...por el senador Cirilo Tirado con respecto al tema de la validez contractual desde los inicios, y sé que lo hizo para efectos de la claridad de registro, no por otra razón. Para efectos de las condiciones contractuales hay un principio que ha regido desde los tiempos de las codificaciones iniciales del latín, pacta sunt servanda, que es que los pactos, los contratos son ley entre las partes, tienen que ser cumplidos. Pero esa máxima contractual del derecho civil se utiliza de manera muy selectiva porque siempre debe estar acompañada por la próxima, que es rebus extantibus, que es mientras las cosas estén así. O sea, los pactos y contratos son ley entre las partes, mientras las cosas sean así. Cuando hay casos de emergencia extraordinaria que alteran las condiciones mediante las cuales uno indujo o uno realizó la obligación contractual, se justifica que se alteren las condiciones del contrato. Pero ya no estoy hablando de los tiempos de las codificaciones iniciales. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuando se aprobó aquí la ley 7, que dejó sin efecto las relaciones contractuales entre patronos y trabajadores, dejaron sin efecto los convenios colectivos mediante una ley. El Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que la crisis económica en aquel momento establecía condiciones extraordinarias que justificaba el que se dejaron sin efecto esas obligaciones contractuales de convenios colectivos. Sin embargo, siempre que se levantó ese argumento, y yo lo levanté en este Senado, para precisamente evitar que continuaran abusos por la crisis económica, hoy más aguda que antes, se decía que hay una obligación contractual. Y yo siempre levanté el argumento de que la crisis económica es una crisis que justificó en aquel momento de la ley 7 dejar sin efecto, aunque yo lo critico y lo critiqué. Las obligaciones contractuales de convenios colectivos permitían también alterar condiciones contractuales para aquellos que están abusando de su poder económico contra los que estaban hoy más empobrecidos que antes. Ahora estamos en un evento también que agudice esa crisis, que es el del coronavirus. Así que yo creo que la autoridad que se genera para que esta legislación se pueda aprobar, yo no tengo duda que la tenemos y que se puede implementar. Esa es la primera reflexión. La segunda, me alegra el detalle, la insistencia con la cual el compañero promovente de la medida ha dejado claro para récord, que la consideración al momento de otorgar la moratoria no puede ser impuesta por las instituciones financieras. A mí me parece que es claro el lenguaje y está en la primera página de las enmiendas que se nos circularon, pero quiero dejar claro para récord, dicha moratoria aplicará únicamente a aquellos clientes o audidores que nos notifiquen, que notifiquen a su acreedor financiero que su situación financiera ha sido directamente afectada por los efectos de la promulgación de la orden ejecutiva OE-2020-023. Basta la notificación para que la institución financiera responda con la moratoria. Me parece que eso es un paso valiente, un paso necesario que las instituciones financieras no tengan un poder de veto para que no se conviertan en pequeños tribunales en donde el deudor que se ha afectado por la crisis tenga que probar más allá de dudas razonables, que en efecto ha sido afectado cuando sabemos las condiciones en las que está el país en estos momentos. Así que eso me parece que quedó claro para récord. Igualmente claro para récord, algo que quiero reiterar, que es el tema de los acreedores de mercados secundarios. Esto es importante aclararlo porque muchos de los que tenemos hipotecas, nuestras carteras hipotecarias pueden haber sido ya vendidas a otras instituciones financieras del extranjero que no tienen operaciones en Puerto Rico. A esos no les aplicará esta moratoria porque su acreedor no es una institución financiera en Puerto Rico. Pero es importante el lenguaje que explicó el senador. Aquellos que sí continuamos teniendo como un acreedor hipotecario de una institución en Puerto Rico, luego de la aprobación de esta ley, si se firma, si esa cartera hipotecaria se vende al mercado de acreedores en el mercado secundario, está protegido al momento que se apruebe la ley. O sea que me parece que esa protección, aunque prospectiva importante y necesaria para aquellos que se acojan a la moratoria y luego su cartera pase a ese mercado secundario. Y yo creo que eso quedó claro para el récord. Y en tercer, en cuarto lugar finalmente, el poder del Estado. Mucha de la legislación que hemos estado realizando, que hemos estado aprobando, esta particularmente es dirigida a atesar esos contratos leoninos por los cuales se destaca la banca tanto en préstamos personales como lo que son préstamos hipotecarios como lo que son los préstamos de vehículos de motor. Esos contratos leoninos en donde el cliente y el deudor está maniatado ante esta crisis, ante esta crisis va a tener una protección de convertirse esto en ley. Felicito al autor de la medida, felicito a los que la apoyen y a todos bienvenidos al socialismo democrático. Gracias. 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 Gracias.